Gracias ¿Por qué lo has hecho? Podría haberlo preparado yo ¿Y eso? ¿Sigues sin entrar en calor? ¿Qué es ese collar? Nada ¿Qué? ¿A qué viene esa mirada? Bueno No es nada Es que no te conozco muy bien Háblame un poco de ti Me conoces Conoces mi trabajo Y también conoces a mi familia No, eso no Por ejemplo ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta comer de todo ¿Tu color favorito? El negro ¿Una canción? No escucho canciones Bueno ¿Y cómo eras cuando eras niño? No lo sé Como cualquier otro En realidad No hablaba mucho Era más bien callado No era muy feliz ¿Por qué? No lo sé No tenía padre Debió de ser eso ¿Quieres saber más? No Cuando yo era niña en este lugar ¿Sabes lo que representa este gesto? No lo sé Cuando se crearon las almas Les dieron todos los secretos del universo No había secretos en la época de las almas Cuando un alma era enviada a la tierra Un ángel le ponía el dedo aquí Significa cállate Te olvidarás de esos secretos Esos secretos Que se te han dado Se quedarán aquí Y cuando retiraba el dedo Entonces quedaba esa marca Un recordatorio del silencio Lo que pase aquí Se quedará aquí Un ángel le ponía Bir ay doğar ilk akşamdan Geceden neydem neydem Geceden Şafı vurur pencereden Bacadan dağlar kışmış Yolcum üşümüş Eş değil Dağlar haramı Açma yaramı Perişanım ben Madem soysuz gönlün Bende yoktu Neydem 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 Yolcum Neydem neydem Niye doğru yoldan Şaşırttın beni Dağlar haramı Açma yaramı Perişanım ben Uyan uyan, uyan uyan yarsineye, sar beni dağlar kışmış.